Será un infiltrado, guau. Dios, Dios. Eso es, la espada me pude, chaval. Puto agro. Yo solo no podía. Espada. Sale a todo el mundo, venga. Ahora hacemos esto. Buena, buena. Eso es, vamos, 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 vamos. Yo tengo un poder, nada más. Torro, ocúpate de él, venga. Me vendría bien algo de ayuda. Como no tenemos mucho tiempo, te ayudaré. Venga, Tor, vamos, Tor, ayúdame. Mira cómo lo ha asuntado, eh. Buena idea que Tor, o sea, que Kratos coja el martillo, pero... Digo, no hay... Lo que bueno es. No hay. O. O, 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 o! Orba, hopa! ¡Vámonos! 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 no vaya el padre supremo ha esperado cientos de inviernos puede esperar un poco más es divertido mira otro sí señor